No, 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 vaya vista, ¿eh? ¿Te has pasado frío? No. ¿No? ¿Sobrá o no? No, venga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué bonitas son las asturianas? ¿Qué? Chau, chau. Pues ahí lo tenemos, el naranjo ya por fin, hemos salido del mar de nubes, como dijo Gaiska, él dijo a las 8, hemos salido a las 8 y 7, claro, casi la pega. Dice que mañana estaremos haciendo cumbre a las 10 y media de la mañana, yo le he dicho que a las 12. Siempre tengo la disculpa de ir más lento, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer, voy grabando, voy normal, si llegamos a las 10 y media mejor. El cachopo que se va a apagar. Pero si luego hay una comilona, pues esa hay que subir. Esa vía de ahí no, esa es la cara oeste, donde le pega el sol, por eso es oeste. Nosotros subiremos por ahí. ¿Dónde está la sombra ahora? O sea, vamos, que es el naranjo de Bunes, es la montaña más mítica de Asturias, de picos, y bueno, no digo España porque... Porque en fin hay un vasco aquí, que si no... ¡Suscríbete al canal! Nosotros estamos disfrutando de una maravilla de paisaje. Aquí vamos a la noche en este vivac. Con unas piedritas y bueno... Se ha pasado bien. Pues aquí empieza lo bueno ya. Ahora veremos si este chaval sabe escalar. Porque yo sé que no. Uno de los dos tiene que saber. Cuidado que se escala. ¿Eso que estás sintiendo es lluvia? Unas gotitas. Unas gotitas, ¿no? Sí. Eso es. Muy bien. Sí. Ahí. Bueno, aquí estoy asegurado. Aquí. Y aquí, cuando Gaisca grite pau pau, tengo que liberar ahí. Esto he visto para soltarme aquí y empezar a escalar. Tienes vértigo, no mires para abajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, estos son los famosos canalizos. Estamos a punto de llegar a la cima. Aquí hay un poquito. ¡Uno! ¡Bien! 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 ¡Achateasca, coño, tío! A los pies de la Virgen. Ahí. a dónde estamos los tres sonríe el otro no puede que está comiendo guapa guapa los canalizos se le han hecho un poco duritos a este último tramo para qué queremos cuerda no? para que somos vascos, pues nada cuánto le echamos en bajar porque para subir te has equivocado para bajar una horita rapelando y luego lo que tardemos en bajar una horita rapelando y dos horas al coche vamos olé salud en el pavo yo es que he llegado vale quitas esto en el pavo quitas esto si pero no de aquí no quitas esto quitas lo que lo que usas para asegurarme a mí la cesta en el pavo quitas la cesta yo empiezo a recoger la cuerda cuando haya tensado todo te va a quedar aquí yo pondré la cesta y te diré pau pau entonces sueltas aquí y cuando estés preparado me dices voy quitas esto y sales un segundo eso de quito allá quito el mosquetón y todo no no aquí no tienes que dejar nada vale chapa y la cadena saca la saca tu cesta ahora por aquí ahora hay un problema normalmente nosotros cuando escalamos va uno y luego va el otro ahora tenemos un problema que es el siguiente no hay ningún problema vale entonces ahí la cuerda igual se te puede enredar un poquito vale vamos a hacer las cosas bien vale bueno esto que hace gaisca ahora dice que lo tengo que hacer yo solo escúchame si tú metes ahí bien si yo agarro la cuerda aquí tú no bajas y mete bien la cuerda lo demás lo hago yo qué importante es meter bien siempre último rappel espero hacerlo bien porque aquí hay dos posibilidades si lo haces bien lo cuenta si lo haces mal no lo cuentas